Soy con mi invitado, con Juan Ignacio Bacha. ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir. Muchas gracias Dani por la invitación. No, por favor, vamos a tocar un tema y escuchen, ¿no? El tema que vamos a tocar porque me parece sumamente importante abordar el tema de la depresión. Es una enfermedad tan silenciosa, siempre decimos lo mismo, por ahí las personas que padecen la enfermedad lo sufren, al igual que el entorno de los familiares o las personas que la rodean. Esas personas se terminan aislando y me parece que necesitan mucha contención y como medio de comunicación me parece que tenemos que abordar el tema. Sí, y es muy importante porque es una enfermedad que va en aumento, con el estrés crónico, sobre todo después con la pandemia y todo lo que nos ha tocado vivir con el encierro, el aislamiento social. Y siempre es importante saber de qué estamos hablando. Exactamente. En el caso de la depresión, la depresión, digamos, es, como la palabra dice, es un abombamiento, digamos, una depresión de la vitalidad de la persona que lo podemos ver más que todo en grandes aspectos, en el humor depresivo, ánimo depresivo, que no necesariamente tiene que ver con estar llorando o triste. Mucha gente dice, bueno, estás deprimido, no estás llorando, no estás triste. Y muchas veces el paciente en realidad tiene la incapacidad de sentir los sentimientos, sino que está más bien anedónico, o sea, no puede sentir el placer, está apático, que le da lo mismo una cosa que otra y no tiene pasión por las cosas. No está motivado. No está motivado. Entonces, muchas veces el paciente en realidad está más bien aplanado. Después lo vemos mucho también en lo que es la energía, digamos, y lo que implica la vitalidad, digamos, y pensar, digamos, que la depresión no solamente es una enfermedad de la mente, y el cerebro, sino que afecta también al cuerpo. Entonces, a los pacientes les cuesta levantarse de la cama, les cuesta tener hábitos de higiene personal. Están desmotivados, ¿no es cierto? Están desmotivados, desvitalizados, o sea, sin voluntad, que otras cosas. El entorno familiar, ¿cómo puede actuar cuando tenemos a alguien en casa que está con depresión? Porque, como decía al principio, uno por ahí se termina aislando, porque cuesta, ¿no?, por ahí al familiar entender que a esa persona le pasa algo. Uno piensa que uno, ¿no?, elige estar así, y la depresión es una enfermedad como cualquier otra. ¿Cómo podemos actuar los familiares o alguna persona que esté en contacto, ¿no?, con alguien con depresión? Me parece que lo último que tenemos que hacer con una persona cuando está depresiva es decirle, vos podés ponerle fuerza, tenés todo, tenés hijos sanos, tenés trabajo, tenés salud. Es lo peor que podemos hacer y pensamos que estamos ayudando un montón. Sí, así es. El paciente, como vos bien dijiste, el paciente depresivo tiene una percepción de la realidad distorsionada, entonces el paciente está más sensible. Entonces, cuando alguien le dice, poné voluntad, vos podés, tenés todas las cosas porque estás deprimido y el paciente eso lo vive como algo hiriente y es algo que lo vive como una crítica y es contraproducente. ¿Y cómo podemos ayudarlo a esa persona? Hay que acompañarla, hablar de cosas triviales, tratar de hacerla salir, compartir un café, compartir momentos, pero que el paciente cuando esté con uno sea un placer estar con uno, no que el paciente empiece a huir. Claro, no estar preguntándole todo el tiempo, ¿estás bien?, ¿estás mejor?, ¿te gusta lo que estamos haciendo? Sino como dejar por ahí un poco el tema y hacer estas cosas que decís vos que por ahí a esa persona le hace bien. Y también, Ignacio, ahora los cambios de estación, ¿no es cierto?, ahora pasar del verano, ahora entramos en otoño, por ahí que el día sea más corto, ¿ayuda a las personas con depresión a que aumente esta...? Sí, sí, digamos, la disminución de la luz solar, disminuye también la producción de serotonina, que es uno de los principales neurotransmisores relacionados con el ánimo depresivo y también, digamos, la disminución de la temperatura, también el lentece, el metabolismo del cuerpo y eso hace que, digamos, el cuerpo, digamos, por ahí también necesite más alimentos con más energía, más carbohidratos y eso hace que sea más difícil levantarse, que el paciente tienda a estar más en la cama y eso lo deprime más. Claro, y también la parte económica, ¿no? Y, por supuesto. Eso es ahora en invierno, siempre, ¿no? Pero viste que... Claro, digamos, sí, la parte económica, digamos, un factor estresante que predispone a que las pacientes se depriman más. Son muchos, que voy pensando, ¿no?, las posibilidades, lamentablemente, que tiene una persona que ya por sí tiene depresión a poder caer, pero bueno, este marcar, ¿no?, que en los cambios de estación, por ahí como más factible, aumentar un poco y qué importante, ¿no?, la contención y las personas que estén al lado acompañándolos, porque como dije recién, uno por ahí sufre un montón al ver que alguna persona que quiere está triste, está tirada en una cama, está desmotivada, cuando esa persona por ahí tuvo todas las pilas de salir adelante y la verdad que es re feo, entonces es re importante estar preparados para contenerlos. Y también preguntarte si la depresión es hereditaria, si alguien en casa tiene depresión, nosotros, ¿somos propensos también en algún momento a caer? No es lineal, pero uno sí tiene una predisposición, tiene, digamos, los casos, digamos, hay muchos tipos de depresión en realidad, entonces los casos por ahí de depresión severa, o más endógena, o sea, más con una carga genética, sí hay posibilidades de heredarla, pero hoy por hoy se habla mucho de la interacción entre el ambiente y los genes. Ah, ¿cómo es eso? Y muchas veces tenemos una predisposición genética para desarrollar ciertas enfermedades, pero si nosotros, digamos, mantenemos la vida dentro de todo sana, con deporte, o sea, esos genes no se expresan y no se desarrolla la enfermedad. Entonces, por ejemplo, el consumo de alcohol a temprana edad, el consumo de marihuana también a temprana edad, ni hablar del consumo de cocaína, muchas veces eso hace que se dispare o se profundice depresiones, que bueno, había una predisposición, pero bueno... Como que sea un poco más rápido, ¿no? Claro, lo dispara, digamos, o despierta la enfermedad, por así decirlo. Bueno, esto es un consultorio online, ustedes desde ya nos pueden mandar sus mensajes al número que está acá en pantalla, dejarnos dudas de lo que sea, si vos estás sufriendo depresión, lamentablemente, o algún familiar también lo está sufriendo y no sabes cómo reaccionar, mandanos tu mensaje. Acá a mí me llega un mensaje preguntando, Ignacio, que si ahora no se recetan más antidepresivos y no estabilizadores del ánimo, ¿es así? ¿Qué diferencia hay? El estabilizador del ánimo es más para los pacientes con trastorno bipolar o ciclación, digamos, o sea, que tiene ciclado durante el año. Puede ser una depresión monopolar en el sentido que el ánimo no es permanente, digamos, estático, sino que hay variaciones. Pero en términos generales, cuando se utilizan estabilizadores del ánimo es porque hay alguna característica relacionada al trastorno bipolar. En la depresión, digamos, unipolar, digamos, en la que solamente hay episodios depresivos alternados con episodios subdepresivos o episodios de normalidad, tendemos a utilizar más bien medicación antidepresiva. ¿Sí o sí a una persona con depresión hay que medicarla? Depende del grado de depresión. Si una persona tiene una depresión leve, digamos, por ahí reactiva al medio ambiente, a un duelo de algún ser querido, no necesariamente hay que medicarla. Si el paciente puede establecer rutinas, en el sentido que se pueda levantar temprano, digamos, que tenga un horario establecido. ¿Es importante la rutina? Es muy importante la rutina porque en el paciente con depresión tiende a estar más tiempo en la cama, digamos, porque le cuesta levantarse. La cama, por ahí decimos, la cama lo chupa. Claro. Entonces, muchas veces hay que tener cuidado con respecto a las licencias porque uno tiene un paciente depresivo y si le damos una licencia, lo que logramos es que el paciente se deprima más. Claro. Y que cueste más sacarlo adelante. Claro. Hay un autor español muy conocido que decía hay pacientes que uno le da la licencia y no vuelve más de la licencia. Claro. Porque se deprimen y lamentablemente puede tener un final, digamos, más severo. Sí, sí, sí. Y una persona, por ejemplo, que es totalmente activa, que tiene su rutina, sale con sus amigos, con su familia, de repente, así de la nada, ¿le puede agarrar la depresión? Y capaz que en su familia nadie fue depresivo. ¿Te puede agarrar así como de repente? Sí, sí, sí. Si es muy abrupto, tenemos que descartar causas clínicas. Digamos, tenemos que descartar que no tenga hipotiroidismo, principalmente acá en Mendoza. Qué importantes son los estudios clínicos. Exactamente. En todo sentido, pero cuando hablamos de la depresión también. Casos de anemia, por ejemplo, nosotros tenemos una, digamos, mucha población descendiente de italianos. Entonces, hay lo que se llama la anemia del Mediterráneo, que no se permite una buena oxigenación y eso puede traer muchos síntomas relacionados a la fatiga. Hay que descartar a veces cáncer, digamos. Ah, mirá. Porque cuando es algo, un cambio muy abrupto, digamos, en cambio si es un cambio más solapado, digamos, uno puede pensar que, digamos, algo propio del metabolismo neuronal. Claro, no con el estado de ánimo, digamos. Claro. Entonces, siempre en general en psiquiatría y en la medicina en general, cuando hay algo abrupto, un cambio abrupto, sea de, digamos, del ánimo, sea en las demencias, por ejemplo, paciente estable y de repente empieza con trastornos psicóticos, alucinaciones, ahí hay que descartar algo clínico, que muchas veces las demencias son infecciones urinarias, deshidratación. Bueno, en depresión pasa lo mismo. Mirá, yo justo ahí estaba con el teléfono porque estaba chequeando los mensajes que van llegando a nuestra cuenta de WhatsApp y acá nos dicen qué interesante tema han tratado en el consultorio. Mucha gente sufre depresión y ni está enterada. No sabemos cómo ayudarlos. ¿Hay forma de salir de la depresión sin pastillas? Bueno, justamente lo que te preguntaba recién, que ya lo contestaste, que sí, que depende el tipo de depresión que uno tenga, pero se puede. Sí, el ejercicio es el mejor de los antidepresivos que hay. Entonces, digamos, si uno realmente puede, puede, el tema es justamente el grado de depresión. Si uno tiene una depresión en que está afectado la voluntad y va a estar con mayor dificultad para salir de la depresión sin medicación, ayuda así mucho la psicoterapia, pero depende mucho también el origen de la depresión. Si la depresión como... Bueno, en la pandemia me imagino que se desarrollaron muchísimos cuadros depresivos, la pérdida de algún familiar, pero sí, obviamente, bueno, son muchísimos los mensajes que nos empiezan a llegar ahora sobre este consultorio. La verdad, un tema tan importante que juro que lo vamos a seguir tratando. Esto es solamente la intro. Y mirá, acá me dice, yo sufro depresión mayor y me cuestan los tratamientos porque me caen mal los medicamentos. ¿Eh? Me caen mal los medicamentos. Nos ponen, ahí será algo que su cuerpo no estaría aceptando, digamos, la medicación. Y hay que ver, digamos, los medicamentos tienen efectos adversos. No todos, digamos, o sea, todos, digamos, tienen algún efecto adverso. Siempre hay que buscar, digamos, el que, digamos, en donde haya más beneficios que efectos adversos. O sea, digamos, no toda sustancia es totalmente inocua. Claro. Entonces, es muy importante que sí que el tratamiento esté guiado por una especialidad. Totalmente. Uno no automedicarse con la depresión ni con cualquier enfermedad, pero bueno, ya con la depresión puntualmente. Bueno, Juan Ignacio, es un tema que la verdad vamos a seguir abordando. Es muy importante y como lo dijimos al principio, lamentablemente, con los cambios de estación, la depresión aumenta un poquito más y desde acá lo vamos a ayudar. Es una enfermedad silenciosa que nos termina, a las personas que lo padecen, los termina aislando del resto de las personas por culpa, muchos sentimientos salen. Así que si tenés en casa algún familiar que sufre depresión, no lo dejes solo, ayúdalo, acompáñalo, que es el mejor medicamento que le podemos dar. Así que, bueno, agradecerte que estés acá y vamos a seguir tocando el tema. Hemos leído todos los mensajes y los vamos a mandar a Juan Ignacio para que los siga contestando y agradecerles por sumarse a este consultorio online. Vamos a un corte. No se va a...